Mira, tenemos dos planos que se cortan y tenemos un punto exterior a esos planos, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Se trata de hacer un plano perpendicular a ambos, ¿no? Al plano alfa, alfa 1, alfa 2, y beta 1 y beta 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hacemos una recta perpendicular a un plano, pues todos los planos que pasan por esa recta son perpendiculares a este, ¿no? Si ahora tenemos dos planos y hacemos otra perpendicular, pues también todos los planos que pasan por esta recta son perpendiculares. Pero de repente me dice que haga un solo plano que sea perpendicular a los dos. Entonces, la solución es que realmente el plano que pase por la recta sea perpendicular a la recta de intersección. Porque es la única recta que va a cumplir que sirve para los dos, ¿no? Entonces tengo el... ahí estaba saliendo fuerte. Bueno, entonces tengo el punto y si tengo dos planos, lo único que tendré que hacer es una recta, un plano perpendicular a esta recta, ¿no? A la recta de intersección, ¿no? Eso quiere decir que realmente por ser perpendicular a esta recta va a ser perpendicular a los dos, nada más, ¿no? Es lo único que hay que hacer. Lo que decía aquí es que desde un punto hacías una recta y cualquier plano era perpendicular. Desde un punto hacías una recta y cualquier plano era perpendicular. Pero tenemos que hacer un único plano perpendicular a los dos. Entonces, como tiene que ser uno y no dos, como aquí, la solución es que realmente estos dos planos sean solo uno y para ello hacemos un plano que es perpendicular a esta recta. ¿Qué pasa? Que si tú haces sobre este plano una perpendicular al plano, pertenece a este plano. Y si haces una perpendicular a este plano, pertenece a este plano. Por lo tanto, el único plano que cumple la condición de ser perpendicular a los dos es aquel que realmente cumple esa condición de que pasa por estas dos rectas y es perpendicular a esta línea de intersección, ¿vale? Entonces, solución, simplemente hacer la perpendicular a la línea de intersección. Cogemos la línea de intersección de los dos planos, sabemos que viene por aquí, esta es la proyección, entonces ya trazamos, esta es la línea, ¿no? Y esta. I su uno, bueno, esto debe ser discontinuo, I su dos, ¿no? Vale. O sea que los dos planos se cortan según esta recta, ¿no? Ahora hacemos un plano perpendicular, un plano perpendicular, uno cualquiera, solo para ver cómo es. Un plano perpendicular es aquel que tiene esta traza perpendicular a la proyección de la recta y esta otra traza también perpendicular a esa proyección, ¿vale? O sea, perpendicular a las dos. No tienen por qué ser coincidentes las líneas, ¿no? Bueno, pero al mismo tiempo el plano debe pasar por el punto. Bueno, pues un punto pertenece a un plano de este tipo, ¿no? Porque es más difícil de ver. Por ejemplo esto, pues trazamos una línea horizontal, corta aquí, bajamos una vertical y seguimos esta dirección. ¿Y por qué? Porque realmente cuando cogemos un plano oblicuo hacemos ese procedimiento. Para saber que este punto pertenece a este plano, hacemos la línea horizontal, bajamos vertical y seguimos esta dirección. Por lo tanto tenemos aquí el punto. Fíjate que hemos hecho lo mismo, ¿no? Entonces según eso, lo único que habrá que hacer por este punto es hacer por aquí esta dirección, ¿no? Hacer por aquí esta dirección. Y donde corte aquí levantamos una vertical. Bueno, ¿qué pasa? Que aquí coincide exactamente casi con el plano que habíamos cogido, ¿no? Ya es casualidad. Pero bueno, no tiene por qué coincidir. Ahora haríamos por aquí una paralela a esa línea y al cortar aquí otra paralela. ¿Vale? O sea, aquí me coincidió, pero bueno, no tiene por qué coincidir. Aquí efectivamente vemos que el plano pasa por esa recta. Bueno, es un ejercicio difícil. Se podría construir todo en 3D para ir viendo los pasos, si quieres lo hacemos. Pero es que es difícil de ver y además es todo deductivo. Aquí visual no hay nada, ¿no? Entonces otra cosa es que lo construyamos y vayamos viendo todas las propiedades de perpendicularidad. Y como tú veas, lo construimos. Bueno. Entonces. Los dos planos. Sí, porque dibujar eso con toda la maraña de cosas que tiene todavía es más complicado. Vamos a ver. Entonces. Vamos a hacer el plano. Tú ves la recta de intersección de los dos planos. Eso lo ves, ¿no? Bueno. Entonces una vez que tenemos la recta de intersección, vamos a tener aquí un plano que es perpendicular a esa recta. Uno cualquiera. ¿Vale? Que es este. Este plano efectivamente tiene las trazas ahí, que son las líneas naranjas, ¿no? Y es perpendicular a esta recta porque la recta viene por aquí. Y además sabemos que una recta es perpendicular a un plano cuando sus proyecciones son perpendiculares a las trazas, ¿no? Vale. O sea que si tenemos este plano, por ejemplo, y yo quiero hacer una perpendicular, pues una perpendicular vendría por aquí. Y la de arriba, pues también sería perpendicular a esta. O sea que sigo por ahí una perpendicular, ¿no? Tengo esta. Y a la prolongación de esto también tengo otra perpendicular, ¿no? Bueno. Esa sería la solución. Entonces, si yo trazo un plano cualquiera solo para hacerme una idea, luego lo que tengo que hacer es esto que decíamos aquí. Y respecto a un plano que viene así, tengo por ejemplo aquí el punto A. Si quiero un plano que pase, un plano paralelo a este que pase por el punto A, si es paralelo también va a ser perpendicular a la recta, que es lo que me piden, ¿no? Entonces, trazo por aquí una horizontal, bajo una vertical y bajo por aquí esta dirección. Entonces ya sé que este punto pertenece a este plano, ¿no? Vale. Entonces, bueno, esos serían los tres pasos. Hay gente que no hace este plano y directamente dice, de repente este plano va a tener la traza perpendicular. Entonces, por este punto hago una perpendicular, levanto una vertical y por aquí una horizontal. Entonces ya hace el plano, ¿no? Pero yo creo que es más fácil ver el plano y decir, bueno, ahora el plano cumple estas condiciones. Sigue aquí una línea perpendicular y aquí una horizontal. Pero bueno, eso sería... Entonces tenemos ahí el plano, tenemos la línea perpendicular que corta aquí. Y efectivamente este punto, pues, está aquí. Y lo que hicimos fue una línea que venía por aquí. O sea, el punto está aquí, ¿no? El punto está ahí. Y como ves, hicimos una línea horizontal. Y luego el bajar una vertical sigue la dirección esta. Entonces es un punto que pertenece al plano. Y al mismo tiempo, pues, decíamos, un punto que pertenecía al plano y que fuera perpendicular, como ya vimos, a esa recta que es este plano. ¿Vale? 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 Bueno, es una...